¿Qué es la tecnología de IMAT? Lo cual necesitamos conocer mucho de su proceso y la tecnología de microondas que mejor se le adapta a ese proceso. Nuestro equipo está formado por doctores y titulados superiores, pero de disciplinas muy diversas. Tenemos físicos, químicos, geólogos, ingenieros, licenciados en Derecho. Es un equipo multidisciplinar y la característica común a todos es que se trata de gente muy inquieta, muy creativa y de un alto nivel de formación. La microondas la estamos utilizando en dos sentidos. Uno para eficiencia energética y otro para generar productos singulares. O sea, que digamos que es una tecnología que te permite hacer nuevas formulaciones o nuevos productos que en forma convencional no es posible. Y eso le da alto valor añadido. Como tal, es una tecnología con propiedades únicas y es lo que aprovechamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!